Sábado, la División de Delitos contra la Propiedad de la Policía Boliviana decepciona una denuncia en el sentido de que, bueno, se habrían sustraído del interior de su domicilio una serie de elementos, objetos de valor consistentes en equipos celulares, vestimentas, zapatillas y algunos laptops. En ese entendido es de que se hacen las investigaciones y pesquisas preliminares de parte de los investigadores asignados al caso y se logra dar con el posible autor. Pues resulta de que el autor sería su vecino, vale decir que el autor de este hecho vivía al lado de la casa de la víctima, pues en el lugar, ya realizando la persecución del delito de robo, robo agravado, es de que se puede colectar y encontrar en el domicilio del vecino una serie de elementos, objetos robados que ha sido reconocido plenamente por la víctima. Vale decir, equipos celulares que tenía en su casa la víctima, ha sido reconocido, los equipos laptops y principalmente las zapatillas, los zapatos que utilizaba la víctima, puesto que era una dama la víctima, en ese entendido ha reconocido plenamente. En ese momento ha sido ya prendido el sujeto autor vecino de este hecho y ha sido remitido ya a instancias del ministerio público por el delito de robo.